Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y hoy les voy a mostrar un exploit que se puede hacer en el PvP o como mucho les gusta llamar, aprovecha el bug y esto es porque podemos sacar muchas gemas todos los meses y estamos seguros que esto no era la intención de Konami pero por alguna razón, pues sí está pasando tal vez cuando estén viendo este video, Konami ya haya mandado un mensaje de hey, vamos a componer esto porque sí está mal pero bueno, primeramente hay que ver el mensaje de la nueva temporada porque los cambios sí nos incumben los cambios también afectan a lo que vamos a querer hacer y bueno, temporada 2 empezó desde el día 31 a las 7 de la tarde y va a terminar hasta el día 28, es decir, cada mes, igual que DL te reinicia cada temporada y también, dependiendo de dónde quedes, te van a regresar de rangos igual que DL si quedaste en platino, no importa en qué platino, no importa si platino 1, platino 5 te van a regresar a oro 5, lo más bajo de oro si quedaste en oro, lo mismo, vas a regresar a plata si quedaste en plata, aquí sí es diferente te suben hasta bronce 1 bueno, te bajan a bronce 1 más bien eso quiere decir lo más alto de bronce por alguna razón te quedas en bronce, bajas a principiante 1 y principiante 1 a principiante 2 ojo, principiante 2 a principiante 1 dan 300 gemas es el que más da gemas pero bueno, está muy abajo y ya los siguientes ya dan 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100 hasta que pases de plata a oro, ¿no? bueno, ahorita vamos a ver la recompensa de todas maneras y bueno, otros cambios que están diciendo es que después de que hayas alcanzado platino tier 1 el rango más alto los jugadores ya no podrán bajar esa temporada y también para balancear los duelos igualados jugadores ya no van a poder esquipear rangos después de unas rachas de victorias eso quiere decir, por ejemplo, yo que pasé de oro 4 a platino 1 y eso simplemente porque desde que llegué a oro solamente tuve 5 victorias y listo impulsado hasta platino perdón, no sé si dije platino 1 perdón, era platino 5 lo más bajo de platino pues vale, esto simplemente ya no nos ahorrará el tiempo pero bueno, la verdad es que o sea, estaba bien en la temporada pasada porque nada más teníamos pues medio mes entonces ya ahora que ya está todo el tiempo pues ahora sí tiene mucho sentido el que no avancemos tan rápido para que así todos puedan disfrutar de los duelos y más porque no nos agregaron ningún solo nuevo rango vámonos de una vez a ver lo que son las recompensas bueno, creo que por aquí podemos ir menudo duelos yep, aquí estamos y lista de recompensas efectivamente solamente hay hasta platino 1 y bueno, aquí es donde esperábamos el nuevo rango por lo menos un nuevo rango por lo menos el rango leyenda el del oso pero pues no, no hubo nada de eso simplemente quitaron lo de la subida más rápido para que pues no te desgastaras no gastaras todos los rangos de un jalón, ¿verdad? y te tardas poquito más pero bueno, además de eso pues no dieron ninguna recompensa por el rango en el que quedamos entonces aquí es donde viene el exploit donde podemos conseguir muchas gemas o bueno, la mayor cantidad de gemas debería decir primero que nada explicar lo que está pasando todos los que dieron en platino van a bajar a oro 5 eso quiere decir que a partir de aquí van a subir y van a ganar 100 gemas 200 gemas 300 400 600 700 800 900 1000 gemas pero por ejemplo yo quedé en platino 5 pero como en los últimos minutos estuve haciendo misiones y perdieron un poco me bajaron a oro 1 ahorita les voy a mostrar en imágenes y como estaba en oro 1 me bajaron hasta plata 5 eso quiere decir que yo en esta temporada voy a poder ganar 100 200 300 400 600 700 800 900 1000 1200 si es que llego nada más hasta platino 5 otra vez le también puedo ganar 1300 1400 1500 1500 1500 gemas o sea 500 más de lo que podría llegar alguien a ganar que llegó a platino 1 la temporada pasada y que llega a platino 1 esa temporada entonces aquí es donde ya estamos empezando a ver el problema ¿verdad? ¿por qué es que alguien que llega más alto tiene menos recompensas? ¿cómo es esto posible? pues bueno aquí la verdad es que Konami la cagó debería de haber ya sea alguna recompensa por el rango en el que terminas o que cuando se reinicen los rangos te den todas las recompensas que están detrás de ti porque si no es como que oye pues ¿qué onda? ¿qué son todas estas recompensas que se quedaron atrás? entonces me conviene más bajar así como yo lo hice y pues sí la verdad es que lo que va a convenir más en esta situación es llegar hasta platino 2 no estoy diciendo platino 1 porque recuerden ya no pueden bajar después de que lleguen a platino 1 así que una vez que obtienen estas ahí se van a quedar estancados y van a tener que regresar nada más a oro 5 entonces lo mejor es llegar hasta platino 2 y a partir de ahí ya sea que disfrutes de tus duelos en platino todo eso nada más ten cuidado de no subir a platino 1 disfruta de tus duelos en platino prueba los decks que quieras haz lo que desees te van a ir bajando vas a ir subiendo un poquito no vas a recolectar nada pero ya en los últimos días lo que puedes hacer es simplemente meterte con un deck suicida después les voy a subir un video particular para eso y empezar a tener derrotas últimos días no necesitas tanto lo que sí me están diciendo es que al parecer bueno yo por lo menos si tuve una muy buena racha de derrotas como para bajar de platino a oro no sé si es exclusivo para bajar de rangos importantes o si en cualquier rango de 3, 4 también te piden alrededor de 9 duelos es lo que me dijeron en el chat el día de ayer no estoy seguro pero bueno en todo caso vas bajando vas bajando lo más posible mínimo bajar a uno de estos extra pero si es posible bajas aún más para que te den aún más gemas lo malo es que por ejemplo aquí de la diferencia entre oro 1 y bajar hasta plata 1 son solamente 200 gemas ¿por qué? porque nada más te van a bajar hasta bronce si quedas en plata te van a bajar hasta bronce 1 lo cual nada más es 200 extras de lo que hubieras hecho si estás en oro 5 oro 1 no me acuerdo cuál es entonces pues tal vez es mucho trabajo para lo poco que es ¿no? pero bueno ahí dependerá de cada quien y las gemas que dan más pues es en realidad acá aquí es donde dan 300 gemas pero como ya vimos también solamente se puede si estás en rocky 1 bajas a rocky 2 y de ahí subes a este que es el que te dan 300 gemas entonces está muy difícil que agarres este porque tienes que bajar absolutamente todo pero sí estoy seguro que va a haber gente que sí va a poder agarrar todas estas gemas y se va a poder aprovechar de este sistema que la verdad es que está muy mal yo lo que espero que pase es que Konami luego nos envíe un correo en donde diga hey la cagamos aquí debimos de haberte dado todas estas gemas que están atrás así que toma en compensación estas gemas extras y además estas gemas que te debíamos bueno yo espero que pase eso y bueno para los que están preguntando oye pero no no sé que si te dieron las gemas si simplemente no lo viste no todo el mundo en el chat estuvo diciendo efectivamente no me dieron las gemas déjenme mostrárselos esto es antes del reinicio estaba en oro 1 como podrán ver 7500 gemas y luego posteriormente pasamos a plata 5 justamente en el reinicio no hay nada en el arcón para no dejarme invitar el logo ahí está no hay nada en el arcón no hay absolutamente ninguna gema entonces efectivamente nos quedamos con las mismitas gemas de antes de que termine la temporada y para los que están diciendo y no será que cuando subes de rangos ahora ya no te dan esas gemas estaría mal eso estaría peor de hecho porque entonces significaría que solamente puedes conseguir esas gemas una vez en todo tu juego entonces el reinicio de temporada ya no te daría absolutamente nada pero bueno de todas maneras lo chequé efectivamente subí de plata 5 a plata 4 y efectivamente me dieron 100 gemas las gemas que esperábamos así que resumen de todo esta temporada suban lo más posible suban hasta platino 2 a partir de aquí ya pueden disfrutar de su mes ya pueden hacer lo que ustedes quieran simplemente eviten chequen siempre en la lista cuántas victorias les hacen falta para subir al platino 1 y simplemente no suban y así pueden disfrutar siempre de estar al platino hasta casi los últimos días y en los últimos días ahora sí empiecen a perder 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 por lo menos para bajar a oro y así poder bajar hasta plata 5 bueno eso es lo que yo voy a hacer porque siento que es demasiado trabajo bajar hasta acá nada más para unas 200 gemas extra pero bueno si alguien cree que es suficiente cree que si vale la pena pues puede bajar o incluso más incluso puede bajar más y listo eso es para los últimos días del mes y así sacarán muchísimas más gemas que cualquier persona que llegue hasta platino 1 pero bueno vamos a ver si no lo compone Konami en unos días yo supondría que sí debería de hacerlo porque esto está mal esto es un exploit esto favorece más el que no subas tanto de rangos entonces sí al final Konami tiene dos rutas mandar las gemas de antes o poner alguna recompensa extra por terminar en cierto rango pero bueno vamos a ver qué hace Konami para arreglarlo por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerda dejarle like si te gustó y también no olvides compartirlo con tus amigos para que sepan qué hacer la próxima fin de temporada para que sepan cómo sacarle jugo a sus gemas y también para que no lleguen a platino 1 en esta temporada es un error llegar a platino 1 por el momento pero bueno ahora sí me despido nos vemos la próxima bye bye chau